No me acuerdo que despierta, arruinado en un fuente, se levanta y empieza a recordar los sucesos tan lejanos. De una chandera, una reina, una hongulera, una chandera, una chandera. Es una juguera que nace de la traga de un malo, de la raza que vivía ante el sol. Con un auto espalzado y un gancho de un corazón Cuando se mueve a la tierra, así le pongo Murga, 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 agua de santa Que de vereda se va de cordón Cantar su rubio mudando que no tiene carapó Donde pita bueno o malo, qué sé yo La tristeza es un vaso que también se le pondró Ese día que al tonto la gancho de un corazón Murga, 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 agua de santa Cantar su rubio mudando que no tiene carapó Murga, 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 murga Con los cielos soñados se agita la melena Se va de cordón A tocar chacérvanse de la mano A tocar chacérvanse de la mano A tocar chacérvanse de la mano En serio te da la frontera, intensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa. Se no es un pago de adentro, parecido al viento que va a ser pensada. En serio te da la frontera, intensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa. Para que baile vos, mientras murieras, no te vas a buscar, no te vas a buscar, no te vas a buscar, no te vas a buscar. En la calle ya se dice que no era como yo, ¿qué querés? Y la tendencia de los dos, esos versos tan veloces que tu danza me robó. Se la mueva irrebatible de un amor, negra muriera. Y en tu parte, y en tu cadera, se lo hable como vos, negra muriera. Se la mueva, se la mueva, se la mueva, se la mueva como vos, negra muriera. Se la mueva como vos, negra muriera. El mientras vuelve a su casa Repasa los pasos que tiene que dar Y disfruta la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar